...mano a mí, a todos los invitados, sobre todo que estamos más unidos que nunca, porque ya estamos internacionalmente, así es, en el mundo 5, y además aquí hay más que ir a más o menos alrededor de 2 millones. ¡Así! ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En el equipo, vimos a los niños que, como los estaban rehabilitando, le hacían una ejercicio de hernita, dependiendo cuál era la temporada que tenían, entonces yo veía la alegría de los niños, era como llegar a Disneyland para ellos, llegar aquí, entonces, wow, esta es una manera de poder ver cómo ellos tienen una luz, una esperanza para tener aquí, entonces, para mí fue una decisión muy grande, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que saber que si queremos que a nosotros nos vaya bien, tenemos que compartir primero la bendición con otras personas que nos hicieron. ¡Bravo, Javier! Mira, somos anhelitos hermosos, y ellos en muchas ocasiones, nosotros vemos, por ejemplo, ellos están dando bien con el libro, ahora, mañana, parte de la tarde, y ahora aquí, y me dicen que hay una gran cantidad de niños, ¿no?, donde ellos se esfuerzan a poder, caminar, y ellos no tenían, por ejemplo, que una señora donde estaba cargando al niño para poder, este, llevarlo a, a que lo pudieran ver, entonces, la señora ahora ya tenía su serie de ruedas, y a veces hace el esfuerzo, o sea, la mamá, la mamá nunca, nunca, nunca se da por visitar, mi papá tampoco, entonces, es un esfuerzo muy grande, pero nosotros, cada uno de nosotros, los compañeros, los compañeros, podemos probar parte de esa bendición, donando, Mucho presumimos, mucho presumimos, que nos concentraremos en los mejores apartamentos electrónicos, presumimos que en los juegos de video, ahora, puedes presumir que tú también donaste, para darle... Esperanza, especialmente para nuestros amigos, que se proponen ya, al número que por siempre está en el mes, también, por el día de hoy. Es el 1-802-98-9999. No, es el 1-802-98-9999. Pero también, es importante que sepan que pueden festejar, 99-9999, y la población, igualmente, por estar dentro de ese equipo manchico. ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! A donar, especialmente aquí en Los Ángeles, en los supermercados, están los coupleitos, aquí en Pog τα McDonald's. ¿Sí? ¿Que qué tocado, efectivamente? ¡Muy, porque yo no sé! Sí, lo que pasa es que está bendita Graciela, pero está señor Grocero, que disfrutaste los todos. ¡Más fotos! Bueno, gracias. Bien, muchas personas. Sí, hoyickets, sí. Por ejemplo, tú fonas, ahorita, a través del internet, eninocesion.com. Buscas Teleton, ahí puedes hacer tu donación. Y antes de ir con nosotros, la experiencia donando, puse parte, entonces todos queremos tener una vida mucho mejor, pero tenemos que poner en esta parte, y muchos de nosotros, un dólar, un dólar, en vez de gastarlo en otras cosas, lo donamos, vamos a darle entre sus fuerzas y niños hermosos. ¡Caminemos juntos, ministro! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bravo!